Y hablemos ahora de San Luis Gilotepeque, municipio del departamento de Jalapa, que tiene un legado de historia para los guatemaltecos, pero que además tiene pasado con la cultura. A una distancia aproximada de 150 kilómetros al suroriente de la capital de Guatemala, se ubica un municipio lleno de cultura, tradición e historia. Se trata de San Luis Gilotepeque, uno de los siete municipios de Jalapa cuyo nombre se compone de dos culturas, siendo el primero San Luis, impuesto por los españoles en honor al rey Luis IX de Francia, un santo perteneciente a la orden franciscana caracterizado por promover la paz y la soberanía justiciera durante su reinado. Mientras que Gilotepeque proviene del vocablo náhuatl, que significa mazorca, cerro o lugar de maíz tierno. A raíz del primer nombre, pobladores, autoridades locales y departamentales ofrecieron reconocimientos al país de Francia, y como consecuencia, el embajador en Guatemala fue nombrado hijo predilecto del municipio. Es una emoción muy grande porque encontrar un municipio que se llama San Luis, que tiene como patrono San Luis, rey de Francia, aquí en Guatemala, es para mí una sorpresa cuando lo supe hace ya algunas semanas, y yo creo que sí, una emoción muy fuerte. Para nosotros es el patrono nacional, es un rey que ha dejado una imagen fortísima después de ocho siglos, es el símbolo y el representante de la justicia, y yo creo que no podía haber mejor símbolo de la amistad entre Francia y Guatemala, que eso de dedicar una iglesia a San Luis, rey de Francia, aquí en San Luis, Gilotepeque. Para mí es un día muy importante y debo de añadir que esta ceremonia fue realmente maravillosa, preciosa y muy emocionante también. Como parte de la cultura propia de este lugar, la actividad la engalanaron bailes de estudiantes, una ceremonia de la religión y el himno nacional en idioma Pocomán. Nuestro municipio está de fiesta, estamos muy contentos al tener la visita por primera vez en nuestro municipio de un embajador, y de haber sido el embajador de Francia con el cual, con ese país nos unen algunos vínculos. Primero porque una descendiente de nuestro pueblo, fue esposa de uno de los escritores más famosos del mundo, que escribió el libro de Principito, y por el otro lado porque el patrono de este pueblo es San Luis, rey de Francia. Nosotros estamos muy contentos y muy complacidos con la visita de él, porque de alguna manera nos unen esos vínculos que le acabo de mencionar. Posterior al nombramiento, las autoridades invitaron al embajador a realizar un recorrido por el Templo Católico, creado en 1690 y considerado una de las Siete Maravillas de Jalapa. La iglesia tiene estilo barroco renacentista y dentro de ella está la imagen de San Luis. Me siento muy complacido de tener en mi departamento al embajador de Francia. La verdad es que, ya lo decía él, que los une Francia con San Luis y Lutepeque, ya que el patrono de San Luis y Lutepeque es San Luis, rey de Francia. Los pobladores del lugar se mostraron congraciados con este nombramiento y comentaron que con este homenaje se estrechan los lazos de amistad con el país europeo. Telediario Información Actual